1928 sería más o menos entre abril y mayo Cuando vacaron del cerro Fieron hombres armados a pie y a caballo Toda la gente asustada Cerraban las puertas retando oraciones Unos decían son cristeros Pero eran mentiras porque eran ladrones Un telegrama de urgencia Mandó a la oficina Para otros poblados Para defensa del pueblo Lograron reunirse cuarenta soldados Más de los leguas y media Tenía de distancia el cuartel del gobierno Más de tres horas duraron Aquellos ladrones robando el pueblo Y eran las seis de la tarde Y aquellos ladrones ya se iban felando Pero al tomar la barranca Ya estaba el gobierno También esperando ¿Pero qué pasó? Ah, orden, orden Vive el supremo gobierno Y anunció nada menos que cuarenta tíos Como en dieciocho segundos Aquellos ladrones quedaron ¿Pero qué chico es? Es el polvo de horror Ay, qué pasó señores, muchachos Ey, niños ¿Pero qué chico es? ¿Pero qué chico es? ¿Pero qué chico es? 1928 Sería más o menos Este abre el mayo ¿Pero qué chico es? Cuando bajaron del cerro Fieron hombres armados A pie y a caballo Bueno, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿cómo está el rollo, país? ¿De qué trata? ¿Pero qué chico es? ¿Pero qué chico es? ¿Pero qué chico es? ¿Pero qué chico es? Es parte de chico, hombre Buena vacilada Saludos para el Pirri Así se llevan ustedes dos, ¿verdad, Pirri? Así se llevan ustedes dos Así se llevan a los El que se agüita pierde, ¿verdad? Es que no se pierde Toma, tío, un trago, Pirri Toma, un trago, Pirri Es la venganza, 2.0 De este costello ¿Cómo está la cosa? La hierbabuena, ¿qué pongo?